Buenas, yo estoy otro día con el golf, estoy liado, que ayer, bueno el otro día a la hora de cerrar la puerta me quedé con el cristal del espejo retrovisado como estáis viendo esto va ahí, se me ha despegado y voy a cambiarlo, ya he comprado uno nuevo ya lo he comprado nuevo y os voy a enseñar cómo se cambia, aquí lleva estos conectores para la temperatura del cristal, que tiene un nombre ahora mismo no caigo y nada, vamos a cambiarlo, la verdad es que es muy fácil cambiarlo y ya está, esto, este, como lo suyo es una palanca, si tuviéramos una palanquita de plástico pasamos palanca, tiramos y lo vamos sacando ahí, vale, esto lleva aquí unos clips, ahí van los conectores, aquí van los conectores vale, y aquí lleva los clips que van aquí, sujeto y ya está, bueno, voy a quitar estos clips y ahora ya os enseño cómo se pone bueno, ahí lo he quitado, aquí está la tapa rota y ya está, y ahora pues, la nueva que es esta la nueva que es esta el conector blanco va aquí dentro y el marrón va afuera, en el exterior bueno, pues ahí está, el blanco en el interior y el marrón en el exterior, vale y ahora pues hay que meterla, la guía, esta guía, ahí, vale vamos a ver ahí metido ahí, y ahora hay que hacer palanca bueno, ya lo tengo encajado y ahora apretamos ahí, ahí y ahí venga, ya está puesto ahora voy a probar a ver si se mueve el cristal bueno, pues voy a seleccionar el espejo en mi lado, vale y ahora voy a ponerlo ahí, para afuera para arriba vale, perfecto vaya, pues ya está puesto el espejo y respecto a la airbag el otro, vamos, este fin de semana he estado trasteando lo que son los asientos, vale que ya lo veréis en el próximo vídeo ya he sacado los asientos que también os enseñaré cómo se saca, muy fácil he estado trasteando lo que son las clavijas de los asientos el de el mío el conductor el de pasajero también los asientos vamos, los cinturones de seguridad lo de la airbag y nada al final no he conseguido averiguar nada y entonces lo que he hecho he pedido una resistencia vale que simula lo que es la airbag para así voy a ir poniéndole la resistencia y voy comprobando a ver si gracias a la resistencia consigo localizar el sitio exacto donde me está fallando la airbag vale pero eso ya en el próximo vídeo a ver si ya doy con la tecla y consigo ya quitarle el pilotito de la airbag que está aquí encendido y no se quita vale bueno, pues lo dicho ya tengo el espejo otra vez puesto 1,2,3 even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go I never answer to no man, I still go go, 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 go hustle a lot, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave to the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way or the highway and in the driveway is a nice range cause I grind through the climb I ain't right pain you'll never hear me bitch nah, I don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want anything you need your mind's got the key ingredient it's belief they'll deceive with the negativity but I just slide right by that energy even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go I never answer to no man, I still go go, 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 go